Visiones de la noche de Ambrose Beers Tengo la seguridad de que el don de soñar es un valioso tesoro literario, pues si con alguna técnica aún no descubierta, pudiésemos captar, fijar y utilizar las insólitas imágenes que nos proporciona, tendríamos una literatura muy por encima de lo normal. Del mismo modo que los animales adiestrados adquieren nuevas capacidades y aptitudes, ese don podría mejorarse sensiblemente una vez capturado y domesticado. Con ello, doblaríamos las horas productivas y realizaríamos nuestra más fructífera labor mientras dormimos. Pero, incluso en las condiciones actuales, el enigmático mundo de los sueños es un terreno que produce rentas, tal y como demuestra Kubla Khan de Samuel Coleridge. Kubla Khan de Samuel Taylor Coleridge En Shanadu, Kubla Khan ordenó levantar un majestuoso palacio, allí donde Alf, el río sagrado, corre a través de mil cavernas, desembocando en un mar abandonado por el sol. Dos veces cinco millas de tierra fértil, por murallas y torres eran circundada, y allí veíanse jardines hurcados por brillantes arroyos, en los que florecían filas de árboles perfumados, y bosques tan apretados como montañas, encerrando en su seno verdes pasajes sonrientes. Aquella profunda y romántica quebrada, que se adentra en la verde colina, a la sombra de los cedros. Paisaje agreste, encantado y beatificado como si en otra época, bajo la luna moribunda, alguna dama hubiese venido a llorar por su demonio amante. Y de esta quebrada, creciendo en incesante gemido, como si la tierra respirase hondo, flotase por momentos una fuente tumultuosa, cuyas lenguas inciertas escupen fragmentos como granizo, que saltan bajo el saco de trigo, y en medio de estas danzantes rocas, junto a ellas, saltaba hacia los aires el río sagrado. Durante cinco millas, por un laberinto trazado, entre bosques y valles corría el río sagrado, antes de entrar en las cavernas al hombre inmensurable, y de hundirse tumultuosa en un océano muerto. En medio de este tumulto, Kubla oyó en la distancia, las voces ancestrales que precedían la guerra. La sombra del palacio de los deleites flotaba sobre las olas, y desde él se oían las melodías de la fuente y de las cavernas. Milagro de sutil ingenio este resplandeciente palacio con sus cavernas de hielo. Vi en sueños una doncella dañendo su instrumento, una doncella avicinia dañendo su instrumento, y cantando dulcemente en el monte Abura. Ah, si yo pudiese resucitar de mi memoria su música y su canción, en tan grave éxtasis me sumiría que podría construir con música en el aire aquel palacio. Aquel palacio resplandeciente, aquellas cavernas de hielo. Y cuantos me oyeran verían ante sus propios ojos, y todos gritarían. Cuidado, cuidado, mirad los ojos fulgurantes, mirad su flotante cabellera. Trazad un triple círculo en torno a él, y cerrad los ojos en sagrada reverencia, pues él se ha nutrido de dulce rocío y bebido la leche del paraíso. ¿Qué es un sueño? Pues es una desordenada disposición de recuerdos, en ocasiones inconexos, una intincada sucesión de pensamientos que una vez estuvieron presentes en la conciencia insomne. Es una resurrección de todos los muertos, pasados y recientes, gustos e injustos, que, emergiendo de sus tumbas resquebrajadas, con las mismas ropas que llevaban en vida, corren desordenadamente para conseguir una audiencia del director de todo ese baile, mientras se desgarran los vestidos unos a otros. ¿Pero es que realmente hay un director? En absoluto. El que debía hacerlo renuncia a su autoridad, y la masa se ha apoderado de su voluntad. Murió, pero no resucita con los demás. Su capacidad de juicio y de sorpresa se ha esfumado. Puede sentir dolor y alegría, terror y atracción, pero no asombro. Lo monstruoso, absurdo y antinatural, se convierte entonces en sencillo, correcto y razonable. Ni lo ridículo divierte, ni lo imposible desconcierta. El único poeta verdadero que encontramos es, pues, el soñador. En él, la imaginación es compacta. Pero la imaginación no es otra cosa que recuerdo. Si no, intenta imaginar algo que nunca hayas visto, sentido, oído o leído. Prueba a concebir, por ejemplo, un animal que no tenga cuerpo, miembros o cola, o una casa sin paredes ni techo. Cuando estamos despiertos, dirigimos y ordenamos nuestros pensamientos por medio de la voluntad y el juicio. Seleccionamos y sacamos del almacén de los recuerdos aquello que nos sirve, y excluimos, no sin dificultad lo que no nos interesa. Por el contrario, cuando dormimos, nuestras fantasías no suceden. Aparecen tan agrupadas y mezcladas, tan impregnadas de sus mutuos elementos, que el conjunto parece nuevo. Pero las viejas y conocidas unidades de pensamiento son las mismas. Tanto despiertos como dormidos, lo que sacamos de nuestra imaginación son nuestras combinaciones. La materia de lo que están hechos los sueños es reunida por los sentidos y almacenada en la memoria del mismo modo que las ardillas almacenan nueces. Pero hay al menos un sentido que no contribuye a la fábrica de los sueños. ¿Nadie ha soñado nunca un olor? La vista, el oído, el tacto e incluso el gusto trabajan para asegurar nuestro entretenimiento nocturno. Pero el sueño no tiene nariz. Sorprende que observadores tan sagaces como los antiguos poetas no describieran a la divinidad en actitud durmiente, y que sus obedientes siervos, los escultores, no la representaran. Puede que estos últimos, al trabajar para la posteridad, intuyeran que el tiempo y la fatalidad revisarían inevitablemente su obra, y por ello la conformaran a hechos naturales. ¿Quién es capaz de relatar un sueño de tal forma que lo parezca? No creo que exista un poeta con un estilo tan fino. Es como intentar transcribir la música de un arpa eólica. Existe una especie conocida del género pelmazo, penetrator intolerabilis, que después de leer una narración, tal vez de algún gran escritor, se las ve y se las desea para exponer su argumento, con el fin de instruir y deleitar. Al final considera, qué buen espíritu, que no hace falta leerla, bajo condiciones y circunstancias sustancialmente semejantes, como reza una ley que rige el comercio interestatal. Yo no debería incurrir en una falta similar. Con todo, me propongo exponer en estas hojas la trama de algunos de mis propios sueños, si bien hay que tener en cuenta que aquí las condiciones y circunstancias son diferentes, pues mis fantasías no son accesibles al lector. Algunos fragmentos parecerán pobres, y sé que al comentarlos no alcanzaré un gran éxito, pero de reconocer que me resulta imposible apresar a un espíritu tan esquivo como éste. Caminaba durante el crepúsculo por un enorme bosque de árboles antes nunca vistos, sin saber de dónde venían ni hacia dónde iba. Sentí la desmesurada extensión de aquel lugar, y me noté que estaba completamente solo. La idea de algún horrible hechizo como castigo a un crimen olvidado que debía de haber cometido al amanecer me obsesionaba. Avancé mecánicamente y sin esperanzas bajo los árboles, siguiendo una senda que atravesaba las embrujadas soledades de la espesura. Un tenebroso arroyo cruzaba perezosamente mi camino. Era sangre. Giré hacia la derecha y lo seguí. Al cabo de un instante llegué a un abierto espacio circular, inundado por una luz tenue e irreal, en cuyo centro se podía reconocer un depósito de mármol blanco. Estaba lleno de sangre, y el riachuelo que había seguido era su desagüe. En torno al depósito, entre él y el bosque, había un espacio de unos dos pies de anchura, cubierto de grandes losas de mármol sobre las que yacían unos 20 cuerpos humanos sin vida. Aunque no los conté, sabía que su número tenía alguna relación clara y portentosa con mi crimen. Posiblemente indicaba en siglos la fecha en que lo había cometido. La precisión de la cifra era pues evidente. Los cuerpos estaban desnudos y distribuidos simétricamente alrededor del tanque, como si fueran los radios de una rueda. Reposaban sobre la espalda, con los pies hacia afuera y sus cabezas, abatidas sobre el borde de la cubeta, mostraban un corte en la garganta del que brotaba sangre lentamente. Observé toda la escena sin hacer el menor movimiento. Era el resultado natural y necesario de mi pecado y, por ello, no me afectaba. Pero había algo que me llenaba de aprehensión y temor, una pulsación monstruosa que tenía un ritmo lento e inexorable. No sé si se dirigía a alguno de mis sentidos o si llegaba directamente a mi conocimiento a través de algún camino desconocido para la ciencia. La lastimosa regularidad de su amplia cadencia era enloquecedora e invadía todo el bosque. Parecía la manifestación de un mal gigantesco e implacable. No recuerdo nada más de este sueño. Dominado probablemente por el pánico, cuyo origen debía de ser el malestar propio de una mala circulación sanguínea, grité y mi propia voz me despertó. Este otro sueño aconteció en los primeros años de mi juventud. No tendría más de 17 años y, a pesar del tiempo transcurrido, recuerdo lo que en él ocurría con la misma claridad que cuando apenas había pasado una hora y yacía encogido de miedo bajo la colcha. Me encontraba solo en una inmensa llanura y era de noche. En mis pesadillas siempre suelo estar solo y normalmente es de noche. No había árboles, ni ríos, ni colinas, ni rastro alguno de presencia humana. El terreno estaba cubierto de una vegetación rala y oscura, una especie de rastrojos que recordaba que la llanura había sido arrasada por el fuego. El camino por el que deambulaba mostraba algunos charcos que desaparecían y volvían a aparecer, como si al fuego le hubiera seguido la lluvia. Unos oscuros nubarrones desplazaban aquellas partes de cielo reflejadas de los charcos. Al desaparecer, daban paso al brillo acerado de los astros, a cuya luz álgida de las aguas mostraban un lustre sombrío. Me dirigí hacia el oeste, donde un fulgor escarlata resplendecía en el horizonte, bajo largas franjas nubosas, produciendo un efecto de lejanía inconmensurable, semejante a la que había aprendido a escudriñar en los dibujos de Adoré, quien con cada trazo formulaba un presagio y una maldición. Mientras avanzaba, vi siluetas de torres y almenas, que se perfilaban contra ese escenario misterioso y que crecían cada vez más hasta alcanzar unas dimensiones inimaginables. Aquella construcción que iba llenando mi amplio ángulo de visión no parecía, sin embargo, estar más cercana. Desesperado y sin ánimos, continuó avanzando con dificultad por la condenada y lúgubre llanura, mientras la enorme estructura siguió creciendo hasta resultar inabarcable con la vista. Sus torres se eclipsaron completamente a las estrellas. Entonces atravesé un pórtico descomunal, cuyas columnas estaban construidas con sillares y clópeos. El interior, completamente vacío, mostraba el polvo propio del abandono. Una luz difusa, esa luz que solo existe en los sueños y que tiene vida propia, me permitió recorrer largos pasillos que parecían no tener fin y atravesar estancias enormes cuyas puertas cedían a mi paso. Mis pisadas resonaban con el mismo eco que las mansiones abandonadas y las criptas habitadas. Caminé durante horas por aquella horrible soledad, consciente de que buscaba algo desconocido. Por fin me encontré en lo que supuse el último rincón del edificio, una habitación de dimensiones normales con una única ventana. A través de ella volví a ver el resplandor rojizo que, como un signo inequívoco, se extendía hacia el occidente y reconocí en él al fuego inmutable de la eternidad. Por encima de aquel fulgor siniestro y amenazante, llegaba la terrible verdad que, años más tarde, como un capricho extravagante, intenté expresar en verso. Hace tiempo el hombre desapareció del orbe. La corte de ángeles cayó en tumbas ignoradas. También los diablos han quedado fríos al fin, y hasta el mismo dios yace al pie del gran trono blanco. A pesar del resplandor, era difícil ver en la oscuridad reinante, y pasó algún tiempo antes de que descubriera, en el rincón más alejado de la habitación, los contornos de una cama a la que me acerqué con un fatal presentimiento. Sospechaba que la parte funesta de mi aventura terminaría con un clímax espantoso, pero no pude resistirme al hechizo que me empujaba a concluirla. Sobre la cama, medio desnudo, yacía el cadáver de un hombre. Estaba boca arriba, con los brazos pegados a los costados. Al inclinarme sobre él, cosa que hice con asco pero sin miedo, descubrí que estaba horriblemente descompuesto. Las costillas sobresalían entre la carne apergaminada y, a través del vientre hundido, asomaban las protuferancias de la espina dorsal. Tenía rostro renegrido y acartonado, y los labios, algo separados de entre unos dientes amarillentos, castigaban su semblante con una sonrisa horrenda. Un abultamiento bajo los párpados parecía indicar que los ojos habían escapado a la destrucción general. Y así era, pues cuando me acerqué a verlos, se abrieron lentamente, y se clavaron en los míos con una mirada sólida y tranquila. Traten de imaginar mi espanto, pues me resulta imposible describirlo. Aquellos ojos eran los míos. Esos homelos restos de una especie desaparecida, ese engendro horrible que ni el tiempo ni la eternidad habían conseguido destruir, aquel desperdicio tan odioso y aborrecible que continúa vivo tras la muerte de Dios y de los ángeles era yo. Hay sueños que se repiten. De ellos hay uno que me parece suficientemente raro como para justificar su relato. Aunque me temo que el lector llegue a pensar que el reino de los sueños es cualquier cosa menos un terreno feliz por el que mi alma vaga a altas horas. Y no es así. Un gran número de mis incursiones en el mundo anírico, y supongo que muchas de las demás, van acompañadas de los más felices finales. Mi imaginación retorna al cuerpo como la abeja a la colmena, cargada de un botín que, con la ayuda del azar, se transforma en miel y se almacena en las celdas del recuerdo como un gozo eterno. Pero el sueño que voy a relatar tiene un carácter doble. Se trata de una experiencia extrañamente horrorosa. Pero el horror que inspira es tan absurdamente desproporcionado al incidente que lo provoca que, al recordarlo, su fantasía divierte. Atraviesa un claro en una zona escasamente boscosa. Entre el cordón de árboles diseminados alrededor de ese espacio regular, se ven algunos campos cultivados y viviendas en las que habitan inteligencias extrañas. Debe estar a punto de amanecer porque, a través de las neblinas que llenan caprichosamente el paisaje, se ve una luna casi llena que, de un color rojo sanguinoliento, desciende por el oeste. La hierba que piso está húmeda por el rocío y toda la esencia tiene la luz de plenilunio de una mañana estival. Junto al camino, hay un caballo que pasta ruidosamente. Cuando paso a su lado, levanta la cabeza y, sin hacer el menor movimiento, me observa durante un rato. Después acerca. El blanco como la leche, manso de porte y de aspecto amigable. Este caballo es un alma apacible, me digo, mientras me detengo a acariciarlo. Con los ojos fijos en los míos, se aproxima más y me habla con voz humana, con palabras articuladas. Esto, más que sorprenderme, me atemoriza, y rápidamente me despierto. El caballo siempre habla mi lengua, pero nunca entiendo lo que dice. Supongo que será porque salgo de su mundo antes de que se acabe de expresar. Seguro que a él le asusta tanto mi repentina desaparición, como a mí su forma de hablarme. Daría cualquier cosa por conocer el significado de sus palabras. Tal vez una mañana lo haga y ya no regrese nunca más a este nuestro mundo. Este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon. Si estás interesado en apoyar, por favor visita patreon.com diagonal el abuelo kraken. Sigue escuchándome a través de YouTube, Facebook, iVoox, iTunes, Spotify, Deezer, TuneIn Radio y Amazon Music. Encuentra los links en la descripción. Agradezco a Dorel Adán Aguilar Aguirre, Amador Campos Valdés, Monin Mo, Abraham Martínez, Javier Matis, Mario Reyes, Ram Ulluger y Roal Torres Sánchez. Se despide hasta el siguiente audiolibro, El Abuelo Kraken. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!